Y estamos finalizando la primera etapa, la verdad un curso muy lindo, estamos estudiando todos los días lo que nos dice el profesor, nos enfatiza eso. El profesor es Guillermo Levine y el chico, el intérprete es Gabriel Rodríguez. Agradecemos a él, a ellos y agradecemos también al rector Mariano Pianovi, el rector de IMEX que es quien facilitó esta oportunidad para el personal de salud, para bomberos, para el ejército y gente del área programática y también gente del hospital Zambic de Iguazú. Es una oportunidad única, la verdad aprovechamos al máximo este nuevo territorio, por decir así, que estamos explorando. Y directora, se ven las imágenes como uno de los profesores era el que traducía y el otro es el que hace las señas, es así, ¿no? Esta primera etapa es así, tenemos el intérprete, porque no entendemos bien todavía, pero la segunda etapa sí va a ser solamente lenguas de señas. Y se ve también que en la pantalla iba apareciendo las diferentes temáticas, temas a tratar. Claro, sí, aprendimos los días de la semana, meses, colores, números, datos personales, presentación personal, si estás casado, si estás soltero, o sea, bastante avanzado. Pero en la segunda etapa también es la parte de salud, ¿sí? Cómo nosotros, los médicos, enfermeros, entendemos lo que nos quiere transmitir el paciente con capacidad auditiva disminuida. Entonces, ¿la segunda etapa aproximadamente cuándo comenzaría y hasta dónde duraría el curso? ¿Hasta qué mes aproximadamente? En junio, fines de noviembre finalizaría nuestra segunda etapa y esperemos continuar con la segunda etapa de lengua de señas, un poquito más profundo, nivel 2 sería, ¿no? Y, bueno, lo otro que te quería comentar es que nuestras evaluaciones van a estar próximas a fines de mayo, así que estamos a full y, bueno, para mí es un placer. Yo creo que el curso, la gente que viene también está contenta. Hay un clima, sí, que se proponen a estudiar. No, muy lindo. Un clima de aprendizaje y también la exigencia. Estábamos viendo, el profesor te señala y uno tiene que saber, tiene que estudiar previo, ¿no? Sí, el que está conversando, rápido, nos señala. Sí, tenemos que estar, es la observación, aparte de aprender la, ¿cómo se dice?, la imagen, las señas, es gesticular. Gesticular, tiene importancia, eso es lo que él siempre nos enfatiza, la gesticulación. No solamente el movimiento de las manos, sino que tiene que ir acompañado con el lenguaje corporal. Por supuesto, a veces corporal, a veces la gesticulación es importante.